¡Hola! ¿Cómo están? Hoy nuevo video Gracias a toda la gente que siempre dice ¡Ah si! ¡Loco! Me compre una bici de BMX Y quiero aprender trucos nuevos ¿Qué puedo hacer? Entonces gracias a esos niños Hoy tenemos nuevo video Va a ser el video de 5 trucos para principiantes Así que vamos para el primero que es Cranflip ¿Y cómo se hace Cranflip? Cranflip es super fácil Es un truco que puedes combinar con full Full otros trucos Yo creo que es básico pero full Full bueno Full bueno Full bueno, así que sí, Cranflip es otro Y hay un tutorial, así que abajo en la descripción Tengo un tutorial de cómo hacer Cranflip Por si no está claro Jiji Segundo Sí, segundo Siguiente truco 180 El segundo El segundo El segundo es 180 180 es fácil También hay un tutorial abajo Aquí está el link en la descripción Para los que quieren ir a ver el tutorial de cómo darle 180 180 es un poquito complicado Pero es complicado más que todo por el Por el FAKEY Porque el FAKEY y el HALCAP Siempre se van a complicar Pero es un truco que yo creo que tienes Tienes que saber Cacho O sea, tienes que saber de ley De ley Si eres like tienes que saber hacer 180 Otro que también es fácil y es bacán Porque pueden combiar y darle así con todo Es PULABARS Es el truco New School O sea, si eres New School No puedes PULABARS Come on dude ¿Qué te está pasando? Algo está mal ahí Tienes que darle de ley, de ley, de ley PULABARS es fácil también Es fácil Es fácil También hay un tutorial abajo Vayan a verlo Para que le den los PULABARS perrones Porque también es buen truco Es buen truco y es fácil Así que sí Pues el siguiente Ya se me olvidó El FUTYAM FAKEY FUTYAM FAKEY Es fácil Sobre todo para que practiques Como que este truco antes del 180 Porque el FUTYAM te ayuda Que hagas después del FAKEY Y entonces ahí vas como que practicando el FAKEY Es un truquito que puedes como que maromear Y decir mira, 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 mira Como que me voy de JETA Pero no te vas de JETA Cacho Entonces Me acuerdo que cuando ya estaba comenzando Me gustaba full ese truco Así que sí FUTYAM FAKEY Otro truco que puedes como que practicar Sobre todo en bajaditas Como que dale una rampita Para que le des así de FUTYAM Y PUX a FAKEY Yeah El siguiente El siguiente es MANUAL MANUAL también es un truco Full fácil Full fácil Y sobre todo es cómodo Porque lo puedes practicar Si tu vas al trabajo en bici O a la escuela O al colegio O al odontolo O a donde fucking vayas con tu bici Entonces es fácil Porque puedes ir como que De un lugar A a un lugar B Practicando MANUAL Entonces es un truco que lo puedes practicar En todo lado A toda velocidad O sea No importa Solo puedes practicar MANUAL y punto Como sea O sea No necesitas nada para no practicar Por practicar Si me entienden O sea Es que es tan fácil practicarlo donde sea Entonces Si estás yendo a la escuela Te vas de MANUAL De MANUAL De MANUAL Y también hay un tutorial abajo De como dar MANUAL Así que vayan a darle MANUAL Yo Y algo Y algo súper importante Que tienes que tomar full en cuenta Es que todos estos trucos No te van a salir a la primera No te van a salir a la primera Eso sí Tenlo por seguro Te voy la cabeza Te voy mi bici A que no te salga a la primera No te va a salir ninguno a la primera Porque son Son conexiones nuevas Que tu cerebro aún no tiene Cachas Entonces No te va a salir Es como que no sabe como hacerlo Entonces solo mente con práctica Vas a como que va a hacer que tu cuerpo Tu cerebro Todo se acostumbre al movimiento Y diga Así de fácil es Y ya Solo le vas a comenzar a dar Como en todo en la vida Todo en la vida Necesita un poquito de práctica Disciplina Y constancia Así que no te aburras No te estreses Y sobre todo diviértete Cuando estes dando tic tac 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 Practicando toma Dale Toma Y le vas dando ahí feliz Y si amiguitos Creo que eso es todo Por el video de hoy Yeah Espero les sirva Y si no les sirvió pues Fuck Y si amiguitos Nos vemos en el siguiente video De la siguiente semana De la siguiente vez que haga video See you Y cierto, cierto, cierto Amigo Ignacio Amigo Ignacio Ayer o hoy Ayer Porque yo también Ayer fue tu cumpleaños Feliz cumpleaños Espero lo hayas pasado full bien Y gracias mi hijo Por la vibra siempre en el canal Yeah Perro Feliz cumpleaños bro